Música Fuerzas públicas establecieron nuevas medidas de seguridad en eventos deportivos tras una reunión entre representantes de la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional, el Centro de Transportistas del Área Metropolitana y la Asociación Paraguaya de Fútbol. En ese sentido, Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, indicó que habrá tolerancia cero con los inadaptados y aplicarán las sanciones correspondientes. Lo que queremos hacer con eso es que justamente aquel inadaptado, aquel que crea algún inconveniente en el estadio a través de las cámaras, se los va a puntualizar, que la gente entienda que aquellas personas que realizan conductas inapropiadas, inadaptadas, van a ser no solamente sancionadas, sino expuestas ante la comunidad para que otros no vuelvan a cometer ese tipo de conducta. Entre los controles que ya venían realizando, tanto la Senat verificando la tenencia de estupefacientes en el estadio y la Policía Nacional resguardando la seguridad antes, durante y después del partido, ahora se suman los colectivos que dispondrá la CETRAPAM para transportar a los hinchas, evitando así posibles confrontaciones.